El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo. Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que había visto surgir, comenzó a guiarlos. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Sentados, por favor, brevemente. Ser portador de buenas noticias. Esto es algo que lleva esperanza, alivio a muchas almas. Yo tuve la experiencia de vivir el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Yo estaba estudiando la carrera de medicina. Y toda la noche nos lo habíamos pasado estudiando para un proyecto que teníamos que presentar en una materia. Unos compañeros y yo nos quedamos toda la noche despiertos. Y cuando yo salía de bañarme con una toallita, se me acercó el muchacho en la casa donde nos quedamos. Y me dice, le digo, oye, me siento mareado. Y él me dice, ah, pues es la desvelada. Y empiezo a ver las lámparas. Digo, ¿cuál? Está temblando. Estábamos en la zona de Guerrero, en el DF, en la colonia Guerrero. Y pues salí así, estaba con mi toallita a la calle, porque pues estábamos en un edificio. Pasó el terremoto, me metí rápido, le llamé a mis papás, estaban bien. Bueno, no entendimos la gravedad del terremoto, hasta que quisimos irnos a la universidad, subirnos al metro, pero estaba, no funcionaba. Entonces, no había nada, no había ni, no había manera de moverse. Entonces, yo me tuve que regresar a mi casa caminando de Guerrero, Metro Guerrero, hasta el Metro Potrero. Pero me fui caminando y pasé por Tlatelolco y me tocó ver el edificio Nuevo León caído. Y esa experiencia marcó mi vida de una manera muy increíble. Oír gritos de las personas que estaban atrapadas. Entonces, todo ese día, yo ya no llegué a mi casa. En mi casa, me puse con muchos, con mucha gente, a sacar, a quitar restos para tratar de sacar personas. Y ver el rostro, después de, a veces, un par de días o un poquito más, de personas que estuvieron atrapadas durante tanto tiempo, sin saber si los iban a rescatar. Y muchas veces se oía, o al menos algunos nos llegaron a compartir, se oía cuando se estaban moviendo las piedras. Y ellos, en medio de eso, como que pudieron ver un poquito una luz, una luz de esperanza. En medio de la desesperación, en medio del miedo, en medio del dolor, porque muchos salieron muy mal heridos, piernas rotas, abdómenes abiertos. O sea, era horrible todo eso. Y cuando logramos sacar a alguien, primero empezaron a oír nuestros gritos o el movimiento de las piedras o de los escombros para tratar de sacarlos. Cuando ellos oían eso, brillaba para ellos un poquito de luz en medio de toda esa oscuridad, porque muchos estaban enterrados, completamente enterrados en vida. No había luz, no había nada. Y cuando ellos alcanzaban a oír nuestro ruido, oh, recuerdo uno que estaba cerca de una viga y la viga sobresalía. Y entonces él empezó a golpear con una piedra la viga. Y nos dice que estuvo varias horas, él no sabe, pero fácil, fue más de un día golpeando la viga. A ver si alguien lo oía que estaba ahí. Después unos rescatistas que estaban ahí a un lado también, lo oyeron. Y empezaron a golpear la viga para decirle que estaban ahí. Entonces, ya cuando lo logramos sacar, el oír los golpes de las personas le dio esperanza. Esperanza. Y es precisamente hoy estamos celebrando la esperanza del mundo. Sobre todo porque así también hay muchas personas que están atrapados. No en un terremoto, pero sí en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la tristeza, en la oscuridad de la enfermedad, en la oscuridad del abandono o de la injusticia. Y se ven sumergidos en esa oscuridad que no saben cómo salir de ella. Recuerdo una historia que me gusta mucho compartir y platicarla. De una familia que se fue a un lugar donde había un bosque muy grande. Y ellos hacían como una especie de picnic. Se metieron al bosque, todos muy contentos. Caminaron bastante tiempo. Encontraron un lugar muy bonito. Y ahí comieron, jugaron y todo. Pero se les hizo tarde. Se fue la luz. Y era una noche muy oscura. El árbol, digo, los árboles eran muy tupidos. Y de por sí tampoco había luna. Entonces, se perdieron. No sabían cómo salir de ese bosque. Pasaron las horas y ellos no sabían qué hacer. De repente, de repente, dicen que a lo lejos se vio una luz que se movía. Llegaron a pensar al principio que era como esos animalitos, los ciérnagas. Pero dijeron, bueno, pues vamos a seguir. Y empezaron a seguir esa luz por varias horas caminando. Cayéndose. ¿Por qué? Porque no veían con claridad. Después de varias horas, esa luz los llevó al pueblo. Salieron del bosque y llegaron al pueblo. Y lo más interesante es que la persona, porque era una persona que llevaba una lámpara, se acercaron ellos para agradecerle. Pero era una persona ciega. Y entonces, pues se quedaron y dicen, pero nosotros dimos la luz y lo seguimos y nos ayudó. Pero, ¿para qué usted necesitaba esa luz? Y dice, yo no necesito la luz porque estoy ciego. Pero además, yo conozco el bosque. Yo sé que estaban perdidos. Y mi esperanza era de que ustedes vieran la luz y la siguieran. Es precisamente lo que nos presenta hoy la liturgia. Hoy, es la celebración de la epifanía. Que es la manifestación de Cristo como luz de las naciones. ¿Qué significa que Cristo sea luz de las naciones? Significa precisamente que durante muchos años, siglos, el hombre ha vivido en la oscuridad, en las tinieblas. Ha encontrado ciertas lucecitas, pero esas luces no los llevaban a nada. Encontraron la belleza del arte, encontraron la belleza de la música, encontraron muchas cosas. Pero no los llevaba a la fuente. Y muchas veces, incluso, había situaciones donde está, en lugar de ser luz, era oscuridad. Por ejemplo, los tiranos, los imperios, los que tienen poder, oprimen a los que no tienen nada. Entonces, fíjense qué interesante, porque lo que nos presenta hoy la liturgia, es estos personajes que llamamos magos o reyes magos. Estaban en la oscuridad. En la oscuridad de una cultura y de una forma de vida que no les brindaba a ellos todo lo que realmente necesitaban. Y es precisamente, dice la palabra de Dios, que vieron surgir una estrella. Y esa estrella hizo que ellos salieran de esa situación en la que estaban, para empezar a buscar qué significaba esa estrella. Ellos sabían que había habido un acontecimiento muy importante. Se lo van a decir al rey Herodes. Es que ha nacido un rey, pero no es un rey cualquiera. Es un rey de esperanza. Y hemos venido a adorarlo. ¿Hemos venido a qué? ¿A un rey se adora? No. Entonces, para ellos estaba la esperanza que no habían encontrado. Ellos eran astrónomos, eran personas muy inteligentes. Pero a pesar de todo lo que ellos conocían, no era suficiente para darles esperanza. Porque como todas las culturas, todos los pueblos tienen cosas buenas, pero también cosas muy malas. Y hacía que esta situación, pues los llevará a la desesperación. Lo voy a tratar de plantear para nuestros días. Una persona enferma, que le dicen, tienes cáncer y no tienes solución. Hace unos días me pidieron oración por un niño recién nacido, que tiene cáncer. Recién nacido con cáncer. Y yo les dije, que le hagan otras pruebas. Se me hace muy raro que de tan pequeño ya tenga cáncer. Pero imagínense a esos padres con esa desesperación. La desesperación es todo lo contrario a la esperanza. Y es importante entender que muchas veces cada uno de nosotros hemos estado en la desesperación. Se muere un ser querido, nos traiciona a alguien, perdemos el trabajo. Nos dicen que tenemos una enfermedad que no tiene solución. Y caemos en esa desesperación o en esa tristeza. Como si fuera esa oscuridad en la que no sabemos qué hacer o no sabemos cómo enfrentar. Porque muchas veces estas oscuridades, por ejemplo los que estaban en el bosque, no pueden cambiar la oscuridad del bosque, pero pueden salir de ella. No permitir que esa oscuridad los atrape y los deje encerrados. A veces nosotros necesitamos una luz en nuestra vida que nos ayude a salir de esa oscuridad en la que tenemos. Por ejemplo, imagínense qué mayor oscuridad que el odio. Es uno de los, junto, porque es un pecado, pero es uno de las oscuridades más grandes que me ha tocado ver como sacerdote y como médico. Antes de ser sacerdote trabajé como médico. Y saben cuáles eran las muertes más horribles de las personas que odian. Son las muertes más horribles. Porque mueren en una desesperación y en una oscuridad tan grande como no tienen ni idea. Y ya como sacerdote que me ha tocado a veces que los familiares, padre, confiese. Y ya que estoy confesando, veo que hay resentimiento, veo que hay odio. Le digo, vamos a, pero no, no quiero. Pero es que no quiero. Híjole, imagínense. Se mueren en la oscuridad de su odio. Cuando realmente hay una luz de esperanza para todos, para todos. Pero a veces esa estrella que nace o esa estrella que surge. En primera, la estrella, normalmente las estrellas no tienen luz propia. Algunas, como por ejemplo, aunque no es una estrella, nuestra luna. Tenemos a veces unas lunas. Déjeme bajarle un poquito a esto que está muy saturado. Sí, ya está mejor, ¿verdad? Bueno. La luna no tiene luz propia. La luna, cuando vemos una luna grandotota, bonita, ¿de dónde le viene la luz? Del sol. Y les digo yo de broma, ¿se sabe en la recitación a la luna? A la luna, a la luna, a la luna, a la luna, a las dos y a las tres. La luna no, no tiene luz propia. Imagínate que la luna se ponga así como, qué guapa estoy, miren, yo tengo luz, yo las ilumino. No, no, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y es precisamente esta situación, los reyes o los magos descubrieron una estrella que no es más que un reflejo del creador, de aquel que creó todo y que se ha hecho hombre. Y por eso a mí me da mucha emoción cuando leo este evangelio. Ellos primero vieron la estrella surgir a lo lejos. Así como los que estaban en el bosque vieron una luz, no sabían ni qué onda. La fueron a buscar, la fueron a seguir. Los magos vieron una estrella, no sabían exactamente ni dónde, pero salieron de su zona de confort, salieron de esa situación de oscuridad en la que vivían para encontrarse con la estrella o para encontrar dónde se encontraba ese rey que había nacido. Llegaron obviamente a donde era lo lógico pensar que debían de llegar, a un castillo. Fueron con el rey Herodes y obviamente no lo encontraron ahí y ya les dijeron que había nacido en Belén. Entonces salen y fíjense, al salir, ¿qué es lo que sucede? Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. ¿Comenzó a qué? ¿Qué pasa cuando tú te sientes estrellita marinera? Yo, 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 yo y yo. Tú no eres más que un reflejo de la grandeza de Dios. Todo lo bueno que tú tienes no es más que un pequeño destello de la grandeza de Dios. Y nuestra tarea es ser esa lucecita, esa estrellita que se apaga. Esa estrella se va a apagar. Pero si nosotros sabemos guiar a esas personas hacia quien es la fuente de esa luz. Por eso dice, al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Porque esa estrella ya los llevaba, los guiaba a la fuente de todo. Que es este niño que nos ha nacido. Entonces cuando tú haces el bien, debes de ser estrella. Porque hay gente que está en la oscuridad. Gente que a lo mejor vive en el odio, vive en el rencor. Y tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? O las personas que están muriéndose de hambre. Que no tienen que comer o se están muriendo de frío. Y tú cuántas chamarras tienes de sobra. Y que un día digas, oye, pues voy a dar. Tú te estás convirtiendo en una estrella. Una fuente de esperanza. Para que después puedas guiar a esas personas. No porque tú seas bueno y tú eres tan bueno. No. Sino para que tú lleves con tus actos a que descubran la fuente de toda esperanza. Que es el niño que ha nacido. Y por eso dice, de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Y entonces es cuando dice, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Yo les puedo decir la alegría que a mí me ha tocado ver. Cuando llego a ver a un paciente. Digo, a un enfermito como sacerdote. Esta semana, sí fue esta semana. Me pidieron ir a ver a una persona. Y ahí me tardaron mucho tiempo en la entrada. Siempre les digo, no siempre puedo ir. Pero cuando voy les digo, tengan ya el pase. Dice, que les dan para que yo pueda pasar. Y la señorita que nos ayuda en teléfonos. Pregúntale si ya tienen el pase. Sí, padre, que ya lo tienen. Pues yo bien confiado llego. Y un cuerno bien torcido. No tenían el pase. Hora y media esperándome ahí. Y yo ya me iba a ir, la verdad. Dije, bueno, ya entré. Y cuando iba en el elevador para ver a la paciente. Una señora. Y como voy de mi alza cuello. Y yo les digo de broma. Ven burro y se les antoja viaje. Entonces, ay padre. Mire, puede ir con mi cuñada que está en el tercer piso. Le digo, déjame, voy al quinto y de regreso. Y dicho y hecho, era una situación que no puedo compartirles. Pero hagan de cuenta que le cambió el rostro a esta mujer. Sintió el amor de Dios. La esperanza de Dios. En medio de todo lo que ella estaba viviendo. Y sobre todo que tenía miedo. Miedo de la iglesia. Miedo de Dios. Y cuando yo le explico y le hablo y le digo. Y la confieso. Hombre. Esa esperanza, esa luz para ella. Fue maravillosa. No soy yo. Yo nada más soy como una estrellita. Que a veces se apaga y a veces se prende. Como las de los nacimientos. De repente está prendida. Y de repente se apaga. Y de repente está prendida. Así somos. Yo no. Luego nos volvemos a oscuridad. Porque se nos sube el PH. La pura histeria. Se nos sube el apellido. Y empezamos a mentar madres. A mentar padres. A hacer oscuridad para muchas personas. Pero de vez en cuando también somos esa estrellita. Y es por eso. Hoy. Necesitamos estrellas. Que sean reflejo. De la grandeza de este niño que nos ha nacido. Que sean reflejo de la misericordia. De la paciencia. De la tolerancia. De la caridad. Hoy estamos más que nunca necesitados. Incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahorita hay mucha oscuridad. Mucha confusión. Y. Yo les he compartido en varios momentos. Esta confusión de la bendición. A las parejas. Con situación irregular. O a las parejas homosexuales. Se bendice o no se bendice. Y muchas conferencias episcopales han dicho no. Y muchos obispos han dicho no. Y bueno el dicasterio para la fe. Han vuelto a sacar una explicación. A lo que se refería. La bendición. El caso es que hay oscuridad. Hay confusión. Y esto no es más que una pequeña parte. De lo mucho que viene. Y si nosotros no somos luz. Vamos a llevar a la oscuridad a otros. Y lo peor de todo. Es que a veces a nuestra propia familia. La estrella. La estamos llevando a la oscuridad. Porque nosotros. Estamos viviendo esa oscuridad. Porque estamos rechazando. Estamos equivocando. El camino. A la estrella. Para el pueblo judío. Ellos no necesitaban una estrella. Pero. Si podríamos traducirlo. Tenían la ley y los profetas. Que era la luz para que ellos pudieran. Descubrir a Cristo. El pueblo no judío. Ya todos nosotros estamos representados con los magos. Y es cuando se abre la salvación. Se abre el mensaje para todos aquellos que no somos judíos. Por eso este es nuestro día. Hoy es nuestro día. Se abre la esperanza a todos nosotros. Por eso se llama epifanía. Epi mayor, superior. Fanos. Manifestación. Todo anteriormente era la manifestación para un pueblo. Y de vez en cuando en algunos pasajes de la Biblia. Del Antiguo Testamento. Se hablaba de las naciones. Pero no era completamente abierto. A partir de esta manifestación. Se abre la salvación. A todos nosotros. O sea. Se nos da la esperanza. Y saben cuál es la esperanza más grande que tenemos. Y que muy pocos católicos tienen conciencia de ello. La vida eterna. La vida eterna. Esto es lo que nos hace diferentes a todo el mundo. Porque nosotros creemos en la vida eterna. Y por más oscura que sea tu situación. Por más doloroso que sea. Por más triste. Injusto. Tú sabes que al final de todo. Te queda la esperanza de la vida eterna. Entonces la oscuridad que tú estás viviendo. La vives desde una manera diferente. Siguiendo esa luz. No la vas a alcanzar aquí. Pero sabes que la vas a alcanzar. Después de muerto. Y esto es lo que nosotros como católicos. Tenemos. Y saben que es lo más triste. Que pocos católicos. Viven con esta esperanza. A veces la esperanza es que se solucione mi problema. Que me sane de mi enfermedad. Que se muera mi suegra. Que me saque la lotería. Tantas esperanzas. Que son temporales. Algunas muy buenas. Pero no todas se te van a cumplir. ¿Qué es lo que hace que un católico se mantenga firme? La esperanza de la vida eterna. La salvación. Pero si yo pierdo de vista esto. Me voy a terminar. Hundido en la oscuridad. Que el mundo. La carne y el demonio. Han traído a mi vida. Y que yo a veces participo. Imagínate. Que tú vas. No sé. Cuántos han hecho. O hicieron las posadas tradicionales. A ver. Levante la mano. Que hicieron la tradicional posada. Y con la vela. ¿Sí? Yo de niño cuando iba con la vela. A mí me encantaba. Porque yo iba apagándole la vela a todo mundo. Yo de chiquito pasaba y. Luego lo llenaba de babas. ¿Verdad? Pero. Me encantaba apagarles la vela. Eso es lo que hace un católico. Cuando no escucha la palabra de Dios. Cuando no obedece. Apaga la esperanza. O la poca luz. Que podía tener alguna persona. Porque esa es nuestra tarea. Y nuestra misión. Darle a otros. La esperanza. Que han perdido. Que han buscado. En tantas cosas. Como los pueblos. Que no conocían de Dios. Pero ahora. Es triste. Porque hay católicos. Que conocemos. A Dios. Supuestamente. Pero no seguimos esa luz. Es necesario. Retomar. Esta conciencia. De la vida eterna. No hay nada más. Fuerte. Para un católico. Saber que todo esto es. Temporal. Incluso. A veces. Cuando nos va muy bien. Te encontraste. Es un hombre bueno. Un hombre trabajador. Un hombre que. Que adivina el pensamiento. Cuando tú quieres algo. No existen esos hombres. Es porque las mujeres. Esperan que se les adivine. El pensamiento. De una o de otra manera. De dónde lo sacaron. Yo no sé. De qué planeta. Vengan ustedes mujeres. Pero. Si allá en su planeta. Les adivinen la mente. Aquí no. Los hombres. No. Todavía no desarrollamos. Tanto el cerebro. Nos cuesta pensar. Pero cuando entendemos. Nosotros. Lo que significa. Tener esa esperanza. Aún cuando las cosas. Aún cuando las cosas. Me vayan muy bien. Esto tarde o temprano. Se va a volver a oscuridad. Porque crees. Ese hombre maravilloso. Coqueto. Pizcapocho. Cusco. Y pispireto. Que tienes ahí. Ese galán. Que parece galón. O ese viejo tricolor. Con la cabeza blanca. La nariz roja. Y el rabo verde. Se va a morir. Gracias a Dios. Y esa princesa. Hermosa. Mujer. Increíble. Con la que te casaste. Que era una princesa. Después la besaste. Y se convirtió en sapo. También se va a morir. Y esos boboques con patas. Que son tus hijos. Tan chulos y preciosos. Te les vas a morir. Todo lo bueno. También es. Temporal. Porque podemos quedarnos. Con la luz de lo bonito. Con la luz de la persona. Que es maravillosa. Pero cuando se va. Nos quedamos en una oscuridad. ¿Por qué? Si ya sabe que le están marcando. Páguelo. No sea malita. Porque me distrae. De por si yo medio sonso. Y me distraigo. ¿En qué estaba? En la oscuridad. O sea. Porque muchas veces. Podemos agarrarnos. En la luz temporal. Pero. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué son la familia? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la juventud? Juventud. Divino tesoro. ¿Dónde estás? Que ya te fuites. ¿Sí? Levante la mano. Los que ya estamos rucos. Y levante la mano. Los que creen que no están rucos. Y se sienten jóvenes. Juventud. Divino tesoro. Se te fue. Levante la mano. ¿Quién se le han hecho los años cada vez más cortos? Así que se te hagan los años más cortos cada día. Levante la mano. Todos esos ya estamos rucos. Pregúntele a un niño. Se le hace eterno, eterno, eterno. Y ya estamos en el 2024. Y ya estamos casi a mitad del primer mes. Y cuando menos esperas ya estamos para el 2025. O sea, todas esas lucecitas que son tan bonitas, también se apagan. Ahora imagínate el pecado. ¿Qué hace en tu alma la incapacidad de poder ver esa luz? Y nos lleva simplemente a culpar a medio mundo. Nos lleva a acusar a los demás. Y no me permite ver mi propia oscuridad. No me permite poder voltear al cielo y ver a Dios. Ver su misericordia. Los judíos, la ley y los profetas. Los demás pueblos pueden encontrar a Dios a través del razonamiento. A través de entender un poquito los misterios de la vida. El sol. Simplemente el verse a sí mismo en un espejo y decir, qué bueno estoy. Soy una maravilla. Yo se los digo como médicos. Y ahora que estoy estudiando más todavía. Estoy estudiando un poquito más la cuestión de la medicina alternativa. Y se me hace fascinante. Por ejemplo, ahorita estoy con la famosa microbiota. Suena medio como a grosería, ¿verdad? Pero es todo el sistema de virus, de bacterias que son necesarias en nuestro intestino. Sabían que tenemos más bacterias y virus que células en el cuerpo. Y estas bacterias y virus, incluso algunos parásitos, sirven tanto para el funcionamiento. A tal grado que al intestino se le ha llegado a nombrar el tercer cerebro. Es un cerebro. Y descubrir esto, yo estudié la carrera de medicina. Y me quedé hace, ¿cuándo dejé? Entré en el 95 aquí, como religioso. O sea, en todo ese tiempo había dejado de estudiar y que me vuelvo a poner a estudiar. Y ahora esto se me ha hecho fascinante. O sea, todo un sistema y entre más lo estudias, dices, wow, es increíble. Y ahí es donde muchas cabecitas, que llamamos genios, han descubierto a Dios. Han descubierto a Dios. Pero tú y yo que somos medio brutos, tenemos algo todavía más poderoso. Tenemos su palabra. Tenemos la Eucaristía. Tenemos la fuente de luz de su misericordia. ¿Cuántos nos hemos confesado? Hemos entrado al confesionario como el perro arrepentido del Chavo del Ocho. Iba el perro arrepentido, con su mirada tan triste, con el hocico partido y el rabo entre las patas. Y ya que sales del confesionario, hasta guapo te sientes. Es que bonito soy, que bonito soy, que bonito soy, como me quiero. Ah, sin mí me muero. Y es la luz de la misericordia. Vivir esa luz cambia tu vida. Porque te permite ser luz cuando puedes perdonar a los demás. ¿Los demás merecen que los perdones? No, porque tú tampoco lo mereces. Pero Dios te lo da. Cuando tú entiendes esa luz que se te ha brindado, entonces tú lo que vas a salir a la calle es, te perdono. Te perdono mamá, te perdono papá. Es una de las oraciones más poderosas que yo como sacerdote aplico a las personas. Y más cuando están con problemas, cuando están enfermos o cuando se están muriendo. Siempre lo que hago, los llevo a la sanación interior. En el nombre de Jesús, perdona, sí. Incluso cuando voy a renovar un matrimonio, 25, 50 años. Cuando se le servía a mis papás sus 50 años de casados. Yo le dije a mi papá, papá, perdonas a mi mamá en el nombre de Jesús y ya le saqué todos los trapitos. ¿Le perdonas? Sí. ¿Y tú papá, le pides perdón a mi mamá por todo lo que tú le... Y le saqué los trapitos. Y así como que sí. Y a mi mamá también. ¿Por qué? Porque una luz poderosa es el perdón. Tanto así, que una de las palabras que dijo Jesús en la cruz fue. Padre, perdónales. ¿Por qué? ¿Tú crees que esa persona que te ha lastimado supiera lo que le lleva ese acto y que la condena para la eternidad? ¿Tú crees que haría eso? No. Pero es ignorante. Y eso muchas veces nosotros también lo hacemos. Porque perdemos de vista la vida eterna. Porque perdemos de vista la salvación. Y nos enfrascamos demasiado en el aquí y en el ahora. Sí, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que partirnos el alma, hay que hacer la caridad. Pero nunca perdiendo de vista lo que estos reyes magos nos enseñan hoy a descubrir en medio de esas lucecitas al niño Dios que viene a salvarnos. Y ojalá que un día tú seas como esa estrella. Porque hay muchas personas. Porque hay muchas personas a tu alrededor. Que están viviendo en las tinieblas. Que están viviendo en las tinieblas de la ignorancia. Del sufrimiento. Del sufrimiento. De la muerte de un ser querido. De la injusticia. De la confusión en unas enseñanzas que no son las de la iglesia. No se trata de juzgar aquí a nadie. Se trata simplemente de hablar con la verdad. Y enseñar la verdad. Y vivirla. Transmitirla. Entonces yo los invito que empecemos a hacer lamparitas. Aunque sea de dos volts y así una lamparita. Pero que empieces a iluminar. En la manera como tratas a los demás. Y lo haces ¿por qué? Porque lo haces en función de aquel que te ha amado. Y te sigue amando y perdonando. Y voy a tratar mejor a mi vieja aunque me caiga gorda. Aunque a veces no le entendamos. Y voy a tratar bien a mi viejo aunque sea un cochino. No sepa recoger la ropa que deja ahí. Que parece vedette. Va caminando y tictándose la ropa. Y no sepa ni siquiera bajarle al excusado. O sacar la basura. Voy a hacer luz incluso para mi suegra. Que a veces. Esas suegras, hijas de Satanás. Que se vuelven oscuridad. Apáguelo por favor. Se vuelven oscuridad. ¿Por qué? Porque se empiezan a meter cizaña. A hacer su voluntad. Necesitamos padres, esposos. Necesitamos hermanos y amigos. Necesitamos hijos. Necesitamos sacerdotes y religiosas y religiosos. Estrellitas. No para que sean admirados. Sino para que reflejen su luz hacia Jesús. Termino con una idea muy hermosa. Cuando el Padre. Habla. En los evangelios. Habla de sí mismo. ¿O de quién habla? De Jesús. Imagínense a Dios Padre. Con un proyector. Un cañón de luz así. Volten a ver a mi hijo. Lo vamos a oír mañana. Cuando él va a ser bautizado. Mañana celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y va a oírse una voz. Este es mi hijo muy amado. En quien yo me complazco. Escúchenle. O sea. Toda la luz va hacia el hijo. Y cuando el hijo habla del Padre. ¿Qué hace? Ah, pues ahora te me toca a mí. Y aviento un cañón de luz. Todo hacia el Padre. Y el Espíritu Santo ahí está también. Y se la lanza a él. O sea. Eso es lo que hace la relación divina. De la Trinidad. Eso es lo que necesitamos nosotros. Iluminar más con nuestras obras. ¿Quién es la fuente de lo que hago? ¿Por qué lo hago? Iluminar más mi sufrimiento y mi dolor. Lo hago por Dios. Lo ofrezco a Dios. Porque hay mucha gente. Que necesita la luz de tu sufrimiento. No porque el sufrimiento tenga luz. Sino porque tu ofrecimiento de tu dolor. Te hace brillar. Porque sabes a quien se lo estás ofreciendo. Y entonces. Dejaremos de ver caras de riñón compungido. Guaracha aplastado. Cucarachas fumigadas. Porque hay como sufro. Sí. Es duro el sufrimiento. Pero no es lo mismo sufrir. Con esta conciencia y con esta luz. A sufrir en la oscuridad. Personas que tristemente por el sufrimiento se vuelven amargadas. Se vuelven tan pesado poder servir. Y yo no estoy hablando nada que ustedes no me compartan. Padre es que yo estoy cuidando a mi mamá. Estoy cuidando a mi papá. Pero ya no lo puedo. Porque se vuelven un la oscuridad. Se quejan de todo. Reniegan de todo. Mientan madres a todo. ¿Por qué? Porque están en una oscuridad. Necesitamos ser luz en medio de todo esto. Por eso esta primera lectura del profeta Isaías. Es todo un poema de esperanza. Déjenme se los comparto. Porque aquí nada más están seis versículos. Pero todo el capítulo. Es un capítulo completo. De pura esperanza. Fíjense. Gloria de la nueva Jerusalén. Álzate y resplandece. Porque viene tu lumbrera. Y la gloria de Yahvé. Villa sobre ti. Pues mientras las tinieblas cubren la tierra. Y densa oscuridad a las naciones. Se levanta sobre ti Yahvé. Y se deja ver sobre ti su gloria. ¿Qué se ve sobre ti? La gloria de Dios. Que se traduce de una manera muy simple. En tus obras. Tuve hambre. Tuve sed. Estuve desnudo. Estuve en la cárcel. Me equivoqué. Era ignorante. Me enseñaste. Me aconsejaste. ¿Te caigo gordo? Ya lo sé. ¿Qué se hace con los que te caen gordos? Soportar con paciencia las miserias de tu suegra. Las miserias de tu esposo. Las miserias del cura. Las miserias del vecino. Dice. Se deja ver sobre ti su gloria. Los gentiles vendrán hacia tu luz. Los gentiles. Los magos. Nosotros. Somos. No somos judíos. Si lo vemos desde este punto. Somos la tribu de los gentiles. Porque no nacimos judíos. Y esta manifestación se abrió a todos nosotros. Los gentiles vendrán hacia tu luz. Y reyes al ver el resplandor de tu nacimiento. Esto lo dijo Isaías. Cientos de años. Antes de que aparecieran los magos. Alza tus ojos y mira en torno tuyo. Todos estos se congregaron y vendrán a ti. Vendrán de lejos tus hijos. Y tus hijas serán traídas al hombro. Entonces lo verás y te extasiarás. Palpitará tu corazón. Así que tu corazón late como un burro sin mecate. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? Y veías a la muchachona o al muchachón y estabas. Bueno. Aquí no es una emoción. Nada más. Es el amor mismo que está esperando por ti. Palpitará tu corazón y se ensanchará. Pues te serán traídas las riquezas del mar. Y te llegarán los tesoros de los pueblos. Aquí está representado el oro, el incenso y la mirra. Pero ¿cuál es el mayor tesoro? Tu corazón. ¿Qué es lo que Dios ama y valora más? Tu alma. Tanto así que Él se sacrificó para que tu alma no se perdiera. Entonces es lo más valioso que tienes. Muchedumbres de camellos te inundará. Todos ellos vienen de Zabá trayendo oro e incienso y pregonando las glorias de Yahvé. Pregonando. Eso es algo que tenemos que hacer. Hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando has hablado de Dios. De lo que Dios ha hecho en tu vida. Has hablado de tus suegras. Hablas del gobierno. Hablas del padrecito que no te quiso confesar. Hablas de tus vecinos. Cuando hablas de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú eres de las personas. Dice pues ¿cuáles maravillas? Ay Dios mío. Pues vete en un espejo. Tú eres una maravilla de Dios. Todos los rebaños de Sedar serán congregados para ti. A tu disposición estarán los carneros de Navajot. Serán ofrecidos como sacrificio grato sobre mi altar. Y haré gloriosa la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vienen volando como una nube? Como palomas que vuelan a su palomar. Porque tierras lejanas esperarán en mí. Las naves de Tarsis serán las primeras en traer de lejos tus hijos. Y con ellos su plata y su oro para el nombre de Yahvé. Tú puedes traer a tantas almas si tú te conviertes en esa luz de esperanza. Si tú con tus obras, con tu amor, con tu predicación de obras de testimonio es necesario para atraer a tus hijos. Y no me refiero solamente a los hijos de la sangre. Me refiero a los hijos de Dios que necesitan de esta luz. Traerán de lejos tus hijos y con ellos su plata y su oro. Ya saben cuál es la riqueza que Dios valora. Para el nombre de Yahvé tu Dios y para el Santo de Israel pues Él te glorifica. Los extranjeros edificarán tus muros. Sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué. Pero a causa de mi bondad tengo piedad de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche. Yo tengo una familia que considero como mi familia. Cuando yo llegué aquí a la Baja California a hacer mi internado en el 87, 88, en Ensenada. Pues conocí yo a una familia, terminé mi internado, regresé a Ensenada a hacer mi servicio social. Bueno, a punta prieta. Pero esta familia que yo conocí me abrieron las puertas de su casa. No me conocían así. Ni conocían a mis papás. Peor tantito, yo chilango. Y esta familia tenía o tiene tres hijas. La más grande de mi edad y las otras dos más pequeñas y un varón. Me hicieron parte de la familia. Me abrieron las puertas. Y es maravilloso cuando alguien te abre las puertas de su hogar, de su familia. Y a veces hay necesidad de tanta gente que no tiene, no te digo que los metas a su casa, a tu casa, pero que les brindes un poco del hogar que tú tienes. ¿Cuántos de los que han hecho alguna caridad de las personas que están en la calle, te tomas el tiempo para preguntarle cómo se llama? O le te tomas el tiempo para preguntar, ¿qué necesitas? Sabemos que piden dinero, pero mucha de esa gente también necesita a alguien. Necesitan a la persona, no solamente las cosas materiales. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de niad ni de noche, para introducir en ti las riquezas de los gentiles y conducir allí a sus reyes. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, o sea, los que no quieren ser luz. Perecerán y los gentiles serán completamente exterminados. Vendrá a ti la gloria del Líbano, el abeto, el olmo y el cedro juntamente, para adornar el lugar de mi santuario. Pues haré glorioso el lugar donde posan mis pies. Vendrán a ti encorvados, los hijos de los que te humillaron, y se postrarán a la planta de tus pies, todos los que te despreciaron. Y te llamarán ciudad de Yahvé, Sion del Santo de Israel. Todo esto habla de la esperanza. Y tú, católico, si no tienes esta esperanza, pierdes completamente la luz que se te ha dado. Y dice Pablo, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Todo lo que se te ha confiado es en favor de quién, de los demás. Y empezando primero con los de casa, porque hay quienes, candil de la calle y oscuridad de su casa. Cierren los ojos. Vamos a contestar dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? Y a qué te invita, qué es lo que te pide esta palabra de Dios, que hoy se te ha proclamado y predicado. Y a qué te invita, qué te interesa. Y a qué te invita, qué te invita. Y así como estamos, con sus ojos cerrados, ahorita tengo mi carro completamente con el parabrisas dañado, por muchas piedritas. Lo llevé a ver si me lo podían pulir, pero hay que cambiarlo. Y luego también checaron los faros y están muy opacos, no se puede ver bien. Imagínate tu alma con tantas heridas, con tantas fracturas, no se puede ver la luz de Dios. No podemos transmitir la luz, por eso quiero hoy que pulamos nuestra alma, que quitemos todas las manchas, especialmente las del odio, del rencor. Y es necesario que cada uno trabaje en esta sanación, en este perdón. Señor Jesús, humildemente te pido perdón, por no haberte agradado, haciendo tu divina voluntad, Haciendo tu divina voluntad, en mis pensamientos, en mis palabras, y en mis obras, te pido perdón, Te pido perdón, por los pecados de omisión, por los pecados de omisión, por los olvidados, Por los olvidados, y los mal confesados, y los mal confesados. Pido perdón, por ser desagradecido, por ser desagradecido, y no glorificarte, y no glorificarte, con mis obras. Perdón, Señor, perdón, perdón, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, Con el poder de tu sangre preciosa, de tus santas llagas, con el poder de tu Santa Cruz, Con el poder de tu Santa Cruz, con el poder del Espíritu Santo, Con el poder del Espíritu Santo, y la intercesión poderosa, Por la intercesión poderosa, de María Santísima, De María Santísima, yo, yo, Diga cada quien su nombre, Jorge Eduardo, Dios mío, perdón, de todo corazón, Perdón, de todo corazón, y con todas las fuerzas de mi alma, Y con todas las fuerzas de mi alma, A todos aquellos, A todos aquellos, Que me han dañado, Que me han dañado, Que me han lastimado, Que me han lastimado, Perdón a mi papá, Perdón a mi papá, Y a mi mamá, Y a mi mamá, Si no supieron ser estrellas, Si no supieron ser estrellas, Que me llevaran a la luz, Que me llevaran a la luz, De Jesucristo, De Jesucristo, Yo les perdono, Yo les perdón, Por sus heridas, Por sus heridas, Por sus plaitos, Por sus действios, Por todo el daño que hicieron en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo. Perdono a mis hermanos que también me dañaron y me lastimaron. En el nombre de Jesús, perdono a mis abuelos, tíos y primos y demás familiares que a lo largo de mi vida fueron a oscuridad y me robaron la poca luz que tenía. Yo les perdono en el nombre de Jesús y también perdono a cada una de las personas con las que caminé, amigos, compañeros de escuela, del trabajo y enemigos. Yo les perdono por todas las heridas que ocasionaron en mi mente, en mi alma, en mi corazón y en mi cuerpo y no quiero estar atado a ese odio y a esa oscuridad. Yo les perdono en el nombre de Jesús y también perdono a mi familia actual, a mi pareja. A mi pareja. Yo. Yo. Digan su nombre. Yasmín. Jorge Eduardo. Perdono. Perdono. Y aquí digan el nombre de su esposa o de su esposo, díganlo. Y también el de sus hijos, digan el nombre de sus hijos. Y si ya tienen yernos y nueras, también díganlos. Y vamos a decir, yo les perdono. Yo les perdono. Por su egoísmo. Por su egoísmo. Por sus palabras. Por sus palabras. Por sus acciones. Por sus acciones. Por sus omisiones. Por sus omisiones. Por todas las heridas. Por todas las heridas. Que me hicieron. Que me hicieron. Si hubo infidelidad. Si hubo infidelidad. Si hubo maltrato. Si hubo maltrato. Si hubo abuso. Si hubo abuso. Si hubo mentira Si hubo robo Yo les perdono En el nombre de Jesús Y a todas las personas Que de forma directa o indirecta Me hayan causado daño Que yo haya sufrido O que esté sufriendo en este momento Te pido Señor Que con el poder de tu sangre preciosa Y de tus llagas benditas Sanes mi memoria De toda impresión o recuerdo Que me está generando Trauma Complejo Miedo Vicio o pecado Cualquier perturbación Física Física Mental Mental Espiritual Espiritual O emocional O emocional Te ofrezco Señor Te ofrezco Señor Todo el dolor y sufrimiento Todo el dolor y sufrimiento Que he padecido Que he padecido Durante toda mi vida Durante toda mi vida Unido al dolor Unido al dolor Que tú Que tú padeciste en la cruz Que tú padeciste en la cruz Te lo ofrezco Te lo ofrezco En reparación En reparación De mis pecados De mis pecados En reparación En reparación Del daño que he ocasionado Del daño que he ocasionado A las personas A las personas Y por el perdón De mis pecados Y por el perdón De mis pecados Y el perdón De los pecados Y el perdón De los pecados Del mundo entero Del mundo entero Porque este dolor Porque este dolor Este sufrimiento Este sufrimiento Unido a tu sacrificio Unido a tu sacrificio Se convierte en luz Se convierte en luz Que iluminará mi vida Que iluminará mi vida Y la vida de muchas almas Y la vida de muchas almas Porque tú eres el Cordero de Dios Porque tú eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Señor Jesús Señor Jesús En tu presencia En tu presencia Como un acto de justicia Como un acto de justicia Y por los méritos De tu pasión Y por los méritos De tu pasión Muerte y resurrección Muerte y resurrección Yo pido perdón Yo pido perdón A todos aquellos A todos aquellos Que yo he ofendido Que yo he ofendido Que yo he herido Que yo he herido Lastimado Lastimado O humillado O humillado Pido perdón Pido perdón A mis padres A mis padres A mis hermanos a mis hermanos, abuelos, tíos y primos, amigos y conocidos, enemigos, a mi familia actual, les pido perdón y propongo o tengo el propósito de empezar a reparar el daño que yo haya ocasionado. Señor Jesús, y yo también me perdono a mí mismo por todo el daño que yo permití que entrara a mi vida y por todo el daño que yo mismo me he ocasionado, Señor Jesús, yo me perdono de todos los pecados que ya me he confesado, pero que yo no me he podido perdonar, yo me perdono con la fuerza de tu amor, con la luz de tu misericordia. Con la luz de tu misericordia. Me acepto. Me acepto. Me amo. Me amo. Como tú me amas. Como tú me amas. Y me aceptas. Y me aceptas. Para yo poder amar. Para yo poder amar. Y servir a mi prójimo. Y servir a mi prójimo. La intercesión amorosa. Y la intercesión amorosa. Y maternal de María. Y maternal de María. Que es mi Madre Santísima. Que es mi Madre Santísima. Con el poder. Con el poder. De los santos arcángeles. De los santos arcángeles. Miguel Rafael. Miguel Rafael. Y Uriel. Y Uriel. Con la intercesión. Con la intercesión. De mi ángel de la guarda. De mi ángel de la guarda. Y de todos los santos de la iglesia. Y todos los santos de la iglesia. Reprendo. Reprendo. Ato y amordazo. Ato y amordazo. Corto y destruyo A todos los enemigos De Dios Que me estén atacando Que me estén perturbando A Luzbel Belzebú Satanás Y todos los demonios Todos los espíritus inmundos Que perturban Tu gracia en mí La luz que tú me has dado En tu nombre Jesús Los mando así Reprendidos Atados y amordazados A tus pies en la cruz Señor Jesús Donde tú eres el vencedor Para que tú Señor Dispongas de todos ellos Dispongas de todos ellos Y de sus nefastas obras Y de sus nefastas obras Que hayan hecho en mi persona Que hayan hecho en mi persona En mi familia En mi familia En mi casa En mi casa Pertenencias y trabajo Pertenencias y trabajo Y les ordeno Y les ordeno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que no vuelvan a perturbarme Que no vuelvan a perturbarme Por lo tanto Por lo tanto Yo me declaro Yo me declaro Libre y sano Libre y sano De toda obsesión De toda obsesión Perturbación Perturbación Infestación Infestación Posesión Posesión O todo lazo O todo lazo Que se haya hecho Que se haya hecho En el pasado En el pasado Presente Presente O para el futuro O para el futuro Por medio de brujería Por medio de brujería Hechicería Hechicería Magia Magia Espiritismo Espiritismo Espiritualismo Espiritualismo Evocación de muertos Evocación de muertos Limpias Limpias Huija Huija Mazonería Mazonería Adivinación Adivinación Premonición Premonición Y todo aquello Y todo aquello Que es opuesto a Dios Que es opuesto a Dios Imploro humildemente Imploro humildemente La renovación de tu gracia La renovación de tu gracia En mi persona En mi persona La que yo recibí La que yo recibí El día de mi bautismo El día de mi bautismo El día de mi primera confesión El día de mi primera confesión De mi primera comunión De mi primera comunión De mi confirmación De mi confirmación Y los que están casados De mi matrimonio Y Señor Jesús Y Señor Jesús Todo esto Todo esto Para darte gloria Para darte gloria Y ser instrumento de tu amor Y ser instrumento De tu bondad De tu bondad En el servicio En el servicio Que debo a mis hermanos Que debo a mis hermanos Del mismo modo Del mismo modo Para mayor gloria tuya Para mayor gloria tuya Y para servir a mi prójimo Y para servir a mi prójimo Te ofrezco Te ofrezco Todo cansancio Todo cansancio Todo dolor Todo dolor Todo sufrimiento Todo sufrimiento Que estoy padeciendo Que estoy padeciendo Y que pueda padecer Y que pueda padecer Unido Unido A tu sacrificio en la cruz A tu sacrificio en la cruz Y ahora Señor Y ahora Señor Revestido de tu gracia Revestido de tu gracia De tu amor De tu amor Y de la luz Del Espíritu Santo Y la luz Del Espíritu Santo Te pido humildemente Te pido humildemente Si tú quieres Si tú quieres Me concedas la salud física Me concedas la salud física De cada célula De cada célula De cada tejido De cada tejido De cada órgano De cada órgano Aparato o sistema Aparato o sistema Que me sanes de toda enfermedad Que me sanes de toda enfermedad Física Física Mental Mental Espiritual Espiritual Y emocional Y emocional Y muchas de ellas Y muchas de ellas Que son consecuencia del pecado Que son consecuencia del pecado Por eso Señor Por eso Señor En tu nombre En tu nombre Le ordeno a mi cerebro Le ordeno a mi cerebro Y a cada célula Y a cada célula De mi cuerpo De mi cuerpo Que se dé todo el proceso Que se dé todo el proceso De sanación De sanación De restauración De restauración De desintoxicación De desintoxicación De depuración De depuración De toda enfermedad De toda enfermedad Así en fe, Señor, en tu nombre me declaro sano, completamente sano, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Y te doy gracias por todo lo que tu amor ha hecho en mí y sigue haciendo. Y lo que has hecho por cada uno de mis hermanos, por esta reconciliación y esta liberación, por todo lo que has sobrado en mí. Por todo lo que has sobrado en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Y yo con el poder que he recibido en el sacramento del orden sacerdote, sacerdocio único y eterno de mi Señor Jesucristo y del que indignamente participo, les concedo la renovación de la gracia de Dios que han recibido en el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la gracia de su primera comunión, la gracia cada vez que se confesan, que se hayan confesado y los que tienen el sacramento del matrimonio. Por tanto, los declaro libres y sanos de toda obsesión, de toda opresión, perturbación, infestación y de toda posesión, de toda enfermedad en su corazón, mente, alma y cuerpo. Y den testimonio, sean luz para los demás del amor, la bondad y la misericordia y la salvación que Dios les ha dado. Y con la autoridad que tengo, yo los declaro libres y sanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.